Una de las visiones iónicas se había cumplido. El emperador cabal, Calvus, había regresado a Sol. El leviatán, al que le perdimos la pista contemplada a los visitantes, había regresado y esta vez se había posado sobre la luna. Se ha presionado con una voz que lo llama desde la oscuridad. Pero no nos acobardaremos ante las pesadillas, haremos lo que los guardianes siempre han hecho. Nos alzaremos frente al enemigo. Miraremos a nuestros peores miedos a los ojos. Calvus estaba usando las pesadillas de la luna para atacar a los guardianes que investigábamos. Su nave, el leviatán, estaba infestado por el egregor, la misma planta que vimos en el del ericto y en el glicon. Trajimos la corona del dolor que obtuvimos del glicon al CLM para contener su peligro, aunque con el tiempo empezó a crecer egregor en la nave, cosa que preocupaba. Erismond trazó un plan para averiguar la conexión de leviatán y Calvus con la pirámide de la luna y así cortar la conexión de raíz. Pero para ello, había que llevar a cabo un ritual. El ritual requería que Cuervo, Zapala y la emperatriz Keitel, que se ofrecieron voluntarios, se enfrentasen a sus pesadillas. Y eso hicieron. Semana tras semana los acompañamos al leviatán para que se enfrentaran a sus más profundas pesadillas. Este ritual es particularmente importante no solo para terminar con la conexión de Calvus y la pirámide, sino para encontrar el modo de combatir la oscuridad, que se aprovecha de nuestros recuerdos para corromper nuestras mentes y nuestra voluntad. Cuervo se enfrentó a su pasado. Lo que hizo en su vida pasada como Uldren era algo que lo atormentaba y, pese a que falló el primer intento, logramos al final que Cuervo aceptase su pasado y lo aprovechará además para continuar mejorando como guardián. Zabala, por otra parte, se enfrentó a su pesadilla también, la que narra una de las historias más tristes de Destiny 2. Antes de la vanguardia, antes de la ciudad, había una mujer. Se llamaba Safía. Era cirujana. Fue a las puertas de Lord Saladino a ofrecer sus habilidades a cambio de refugio. Zabala. Entonces, Zabala era su protegido. Le habían enseñado su propósito y lo seguía sin cuestionarlo. Ambos discutían mucho, pero el respeto se convirtió en admiración. Y la admiración en amor. ¿Te sorprende que Zabala haya amado? Ella era meticulosa y dulce, de carácter fuerte, terca, sin miedo. Todo empezó con un niño, huérfano a manos de los caídos. Saladino le había enseñado el deber, la guerra y la luz. Pero con Safía aprendió que él era más que un agente de violencia. Ella tenía una sola vida y quiso compartirla con él. Al niño le pusieron, Hakim. Y llamaba padre a Zabala. La felicidad llevó a Zabala a pensar en dejar la luz, como dejó los métodos de Saladino. Su felicidad terminó como empezó, con su hijo. Cuando Hakim siguió a su padre a la batalla, Zabala no pudo protegerlo. Y Safía no pudo salvarlo. Hakim murió en los brazos de su madre. Zabala quería que ella lo perdonara, pero ella sabía que no había nada que perdonar. Y que renunciar a la luz no sería consuelo suficiente para él. Ambos volvieron a las vidas que una vez tuvieron. Ella volvió a encontrar el amor. Tuvo una hija. Cuando Safía murió, él le pidió a la hija que lo perdonaran. Cada generación conoció su duelo. Les pedía que lo perdonaran. Y aún no ha encontrado ese perdón. Eventualmente conseguimos ayudar a Zabala a superar su pesadilla y hacer las paces con su pasado. La pesadilla de Safía, su mujer, y la culpa que sentía desaparecieron. Y Zabala logró pasar página. Solo quedaba Caetel. Ella se negaba a aceptar la magia de la colmena, pero al final cedió y colaboró a su manera. Ya que se adentró ella sola para enfrentarse a su pesadilla, rechazando nuestra ayuda y pidiéndonos que nos mantuviéramos al margen. Cuando logramos alcanzarla, vimos que se enfrentaba a Ghoul. Ghoul era su pesadilla. Ghoul la atormentaba, cuestionando su forma de liderar el Imperio Cabal y la colaboración con la vanguardia. Le ayudamos a superarlo derrotando a la pesadilla. Y todos lograron hacer las paces con su pasado y pasar página. Incluida a Ikora. Y sí, Ikora no formaba parte del ritual, pero también había una pesadilla que la atormentaba. La pesadilla de Cade 6. Y su pérdida. Ella también logró pasar página, aunque como es de imaginar, no fue fácil. Librarnos de esas pesadillas nos hacía avanzar en el ritual, pero seguíamos preguntándonos por qué Calus no se enfrentaba directamente a nosotros. Aprendimos que Calus se había fusionado con el Leviatán y que sentía a los guardianes correr por dentro como si corriéramos por su tripa. Sin embargo, no trató de detenernos directamente. Las pesadillas hacían el trabajo. Eventualmente lo entendimos. El Egregor, que ahora infestaba el Leviatán, era parte del sistema del cual ahora Calus formaba parte. Y no solo eso. El Egregor se estaba alimentando de cada muerte en el interior del Leviatán. Nuestra operación de contención de pesadillas para evitar su propagación no estaba haciendo más que alimentar y potenciar la conexión de Calus con la pirámide. Cuando lo averiguamos, ya era demasiado tarde. Calus logró su objetivo de convertirse en el discípulo del testigo. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Dónde está Karus? Muerto. Se ha sometido a la voluntad del testigo. Mi padre se ha ido. ¿Safi? 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 Safi? ¿Safi? 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 en el que escuchamos la petición del nómada de que Eris se reuniese con él en secreto en el arrecife, sugiriendo que tramaban algo, ya sea bueno o malo, pero en secreto. Y poco antes de terminar la temporada, Calus hizo una aparición en el CLM hackeando los sistemas del CLM y la última ciudad para hacerle saber a todos que se ha ganado el puesto junto al testigo y que pronto llegará nuestro final. Compasivo, os concedo otro obsequio. Una última oportunidad para la salvación. El testigo en toda su gloria ha puesto su codiciosa mirada en el viajero. No podéis detenerlo. La luz no brillará eternamente. Es una llama débil, fácil de extinguir. Pero ese no tiene que ser vuestro destino. Os invito a que os unáis a mi jolgorio y aceptéis lo inevitable. Por desgracia, sois muy... tozudos. Así que si insistís en ser devorados, entonces saborearé vuestro final. Hasta que volvamos a encontrarnos. Fue en esta temporada que Calus se convirtió en una gran amenaza directa, ya que antes de eso nos estaba poniendo a su lado como sombras de Calus ofreciéndonos recompensas y la vida eterna hasta el momento del final del universo, cosa que se reservaba para él mismo. El objetivo del antiguo Calus que conocíamos era ser el último ser con vida del universo, para ver cómo este terminaba. Ahora, que se encuentra junto al testigo, es de esperar que lleve a cabo la voluntad de la oscuridad. Pero si es un plan para lograr su objetivo final o no, sigue siendo un misterio. Por ahora, Calus es una de nuestras mayores amenazas y pronto llegará junto al testigo para traernos el segundo colapso. Y el último. Con temporada de los atormentados, trajeron también las subclases solar 3.0, con nuevas habilidades y ventajas disponibles para todos los jugadores. Y junto con esta temporada también llegó la mazmorra dualidad. Eris logró conectarnos con el Leviatán para entrar en la mente de Calus. Una idea peligrosa, pero a través de la cual podríamos leer sus pensamientos y tratar de averiguar sus próximos movimientos. Averiguamos la tóxica relación que tenía con su hija Keitel. Las atrocidades que cometió como, por ejemplo, matar al perro de Keitel, el perro de su hija. En fin, lo que pensaba sobre nosotros cuando trató convertirnos en sus sombras, y en el caso de algunos, lo consiguió. En fin, averiguamos también sus temores, sus dudas y sus miedos también. Estábamos en su mente, y eso nos ayudó a entenderlo mejor, pero tampoco a desentramar todos sus secretos. Tras derrotar a la última pesadilla de Calus, su hija Keitel, Eris entiende que Calus busca la transfiguración y cambiar de forma para entender mejor al testigo. Menciona la forma final y Eris destaca que, según la colmena, la forma final es lo que queda cuando te deshaces de todo lo que sobra. Seguimos sin completar el puzzle, pero poco a poco íbamos reuniendo las piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!